Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Y bueno, acá estamos en Valiant Hearts, o Corazones Valientes. La Gran Guerra, digamos así se la ha llamado a la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, así es llamada. Y bueno, estamos acá para comenzar con este Let's Play en Bling. A ver, hay un montón de cosas que quiero hablar antes de comenzar. Lo primero es que no suelo hacer juegos en Bling. Es que no, no me, no sé, no suelo hacer juegos en Bling. Este, con Child of Light tuve un problema que tengo que hacer un video hablando sobre eso para que quede claro. Porque, o sea, el problema yo lo sé, pero nadie lo sabe, entonces. Este, tengo que hacer un video informando sobre el problema que tuve con Child of Light. Pero bueno, estamos con otro juego de Ubisoft que es del mismo tipo. Este, en el sentido de que es en 2D. Este, me gustó que Ubisoft vaya, se haya decantado al menos por un, irse por otra senda ahí aleatoriamente y hacer juegos de esto. Este, aunque últimamente lo que está haciendo no es que me, oh, me haya enamorado tanto como me enamoró hace unos años. Pero bueno. Este, vi el trailer de este juego y dije, lo voy a comprar. Lo voy a comprar, apenas salga, lo voy a comprar. Es que ya vi el trailer y me enamoró. Y miren que no muchos juegos logran eso, eh. Que me, me cago. Bueno, solo en el teléfono, no creo que haya escuchado. Pero bueno. Este, el juego lo abrí por primera vez. Lo estoy abriendo por primera vez. Acá dice, en Valiant Hearth hay más de 100 objetos coleccionables. Podré encontrarlos todos, oh, no lo voy a buscar en el Let's Play. Pero seguramente me envicie como un hijo de puta. Después de acabarlo, me voy a poner a buscarle todos los objetos coleccionables. Eso seguro. Pero bueno. Vamos a ver las opciones porque no configure nada. En serio, no, 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 está bien. No, bueno, sí que son efectos. Y me gustaría bajarle esto. Para que, bueno, si las voces no están. Ahí vamos a ver el máximo. Listo. Subtítulos. Sí. Modo veterano. Eh, no. Esto supongo que será la dificultad, pero no. Bueno, en esto el teclado. Modo perro. Eh, bueno, ya me estoy spoileando. Bueno, no spoileando porque sale en el trailer. Bueno, vamos a darle nueva partida. Este juego guarda los datos automáticamente en ciertos puntos. No apagues el sistema cuando es Ticono. Este. El soldadito ahí. Pero bueno, sé que tengo muchos Let's Play que hice inspirado libremente en hechos acontecidos en el frente occidental. 1 de agosto de 1914. Uy, con voz en español. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, del imperio austro húngaro. El imperio alemán declara la guerra a Rusia. Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto. Horas después del anuncio de la movilización general, se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país. Carl. Es uno de ellos. Mierda. Alto, fortachudo, ario y rubia. 1 de agosto de 1914. Salí del trailer. 1 de agosto de 19. 3 de agosto de 1914. ¿Cómo que será el padre? Pasados unos días... Ya empiezan a nadar los perros en serio ¿Me jodes que se alistó para ir con el hijo? Carrea no sé si es el hijo o si es... Después de la deportación de Carl, la guerra tenía sed de más y se llevó también a Emil No sé si son hermanos, si es el padre, si es... Un empujado Emil fue llamado a la lucha y dejó la granja para ir a San Miguel Como tantos otros, no tenía idea de lo que le deparaba el destino 13 de agosto... Bueno, se juega con las flechas... Me encanta la puta madre Miren, sé que tengo muchos let's plays pausados Y he grabado poco en todo este tiempo con el proyecto Que bueno, ya dije que se atrasó Por lo tanto voy a volver a grabar Sé que tengo muchos let's plays pausados El South Park, el Tomb Raider Pero bueno, me dieron ganas de hacer esto Y no lo puedo evitar Ya al pasar de los días trataré de organizar... Eh, ok Trataré de organizarme y volver a grabar lo que está pausado Pero que... Dios, no podía aguantarme las ganas Ok Ok Bueno, sí, ya te entendí, querido Liberté, egalité, fraternité Ah, como me encanta esa frase, la puta madre Tab Declaraciones de R El 28 de junio de mil... Ah, encima te... O sea, te está hablando de hechos reales Cosa que me encanta Para aprender historia y más cosas Ahí está como la bitácora de lo que fue pasando Con el pasar de los días Neutralidad española Ferrocarriles El debacle Sí, de esto me acuerdo Esto es lo único que me acuerdo De todo esto El debacle loco, me acuerdo Eh, objetos Ah, mirá, objetos secretos que hay Pero es alt para cambiar de pestaña Bueno, sí, mirá Facebook, Twitter Ahí Bien, espera Si puedo volverme a buscar objetos O qué onda Estoy ahí Es que dice que hay objetos secretos Pero no sé cómo encontrarlos Sí, o sea, solamente puedo moverme hacia atrás O hacia adelante Bueno, acá estamos Eh, a ver Vamos a mirar un poco Estaba diciendo que no sé cómo carajo Mirar los... Encontrar los objetos Encima escucho un ruido acá atrás Pensé que había aquí En la casa Eh, diarios Eh, ah, mirá Hoy he comenzado mi instrucción En el campamento militar No puedo evitar pensar en Karl Que seguramente esté haciendo lo mismo en alemán No sé si es su hijo Supongo que sí O sea, bueno Eh, la declaración de guerra Ha causado estragos Espero que Mary Y los vecinos Hayan terminado De cochechar Please De cochechar a tiempo Ha llegado el momento Estoy deseando entrar en combate Quizás si aparezca Desaparezca Parte del dolor Que llevo dentro Todas las campanas de París De los próximos meses Todo esto no tiene ningún sentido Sí, se va a calmar Primero fue Primero fue Karl Ahora es papá Ah, sí, es el papá de ella Es papá el que se... O sea, no son parientes Este y este O sea, este... Eh... Él sería el suegro Digamos, de él Por lo que estoy entendiendo ¿Por qué lo han llamado a filas? ¿No era suficiente Con echar de aquí A mi amado? ¿Por qué quieren...? Amado Vudú, please ¿Por qué quieren vestir De uniforme a papá? Es muy mayor Para combatir Y ahora me he quedado sola Para ocuparme De la cosecha Y de Víctor O sea, del bebé Supongo Eh, bueno Plotón Encima, espacio validar Es como para elegir la opción Y no sé Yo dije ¿Qué mierda? Activé el juego por Uplay Y encima me hice validar O este Pero no En forma rara De decir que Es la opción ¿Qué es esto de pista? Con el modo veterano Del menú de opciones Puedes activar El sistema de pistas Y no destacar Los objetos de interacción Eh, no, no No voy a... Encima una paloma Ahí, mensajera Eh, no Eh, ¿en serio Hizo el ruido de la paloma? ¡Vámonos! Bueno, vámonos Decía que se resaltaban Los objetos Pero bueno Supongo que me daré cuenta Si aparece algún objeto Y mirá Ya cambió de ropa todo Esto es muy mayor Para alistarse La puta madre Y esto pasa de verdad O sea, pasó de verdad ¿Qué hice? ¿Trompeta? ¿Qué onda? No me deja Continuar Bueno, vuelvo Espacio Ahí Que es el entrenamiento Supongo, ¿no? Sí, el entrenamiento Diario Vamos Pégale 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 Me encanta la puta madre A lo mejor a ustedes No les guste Pero bueno Si no les gusta No lo ven A mí me encanta Mayúsculas izquierdas Izquierdas Please Tarda un poco en explotar Pero bueno Necesito un poco Para hacírselo No puedo Preguntar ¿Qué pasó? Apreté espacio En serio Casco alemán El legendario casco alemán Con pincho El Picklehaub Creo que se llama Lo usaron las fuerzas alemanas Entre 1916 Hasta 1916 Después se sustituyó Por cascos de acero Mucho más eficaces La parte del casco Incluido el pincho Para defenderse Contra un ataque con sable Se adaptaban según el rango El origen Y el arma usada Por el soldado En algunos casos La punta era redondeada Bueno, sí Lindos detalles Hay objetos extra Que no sé si me habré perdido Algunos Pero bueno Voy a llevarme una bombita Debo usar, ¿no? Puedo pelear Opa A ver Así Ahí está Me tendría que explotar Más rápido Tengo que traer un poco fácil Mirá las nubes Ahí se mueven ¿Por qué tiene el sable en la mano? El tipo No entiendo ¿Por qué tiene el sable en la mano? ¿Qué? Voy a revelarme No sé ¿Alzabú? No entendí un carajo Pero bueno Me toca a mí ¿En serio? Ese honor El honor ¿El honor es mío? Sí Republique France No sé si lo dije bien Pero me chupa un huevo Mi querida Marie Nos dirigimos a París Ah, me pone re triste La voz y el piano Espero que la cosecha vaya bien Pide ayuda a nuestros vecinos Siempre han sido personas amables Y caritativas Volveré a escribir Tan pronto reciba mi misión Por favor Besa mi nietecito por mí Uy, la concha de su madre No me quiere poner triste Esto Voy a terminar llorando En la estación de trenes de París Intentando llegar a su regimiento En el Anten 21 Emil conoce al hombre Junto a quien pronto lucharía El hombre que se convertiría En su mejor amigo Mierda ¿Saben que tengo miedo? 14 de agosto ¿Saben que tengo miedo yo? De que me haga llorar el perrito Porque sé que hay un perrito Y tengo miedo Que me haga llorar el perrito ¿Qué es esto? Ah, mirá Se va por probar nomás Ah, bueno Se va ahí con los músculos ahí Viste, re fortachón Pero aquí quiero ver Si hay algún objeto extra Eh, voy a agarrar una botella Hola Eh, bueno No entendí muy bien Pero bueno Supongo que le tengo que ayudar a él Y la forma de ayudarlo Es tirándole esto Supongo Eh, no No hice nada ¿Qué? Hijo de puta ¿Y cómo ¿Cómo lo ayudo? Bebe Me la quedo ¿La puedo dar a él? Ah, esto sí le gusta ¿No? Hijo de puta Y la otra no Che, pero ¿De qué me sirve pasar Si Yo quiero ayudar A el compañero Este ¿Cómo baila el otro Bue de las patitas? Eh, bueno Acá no hay absolutamente nada ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabéis que tengo que sincronizar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Ah, es bueno! ¡Ah, es bueno! ¿En serio? Está re bueno esto Senti un escalofrío de la inspiración ¡Qué lindo juego! Estoy bien No hay sangre No hay nada Pero me está entreteniendo De una manera increíble Y ni siquiera sé para qué estoy haciendo esto Ah, todo Todo para espantar a los que están haciéndole bowling al negro Dijo que iba a ser mi mejor amigo Hola Hola Ni siquiera hablan Parece los sims Hay que hacer ¡Blar, brlar, brlar, brlar! pero se entiende todo de con las fotos que ponen y uno de agosto de 1914 el regimiento de emil fue enviado a luchar contra la 71 división alemana liderada por el barón bondorf el júbilo general de las primeras horas se disipó con el temor del primer combate cruznes francia encima soy el portador de la bandera este suele ser el polémica feliz el diario a ver si habían añadido cosas nuevas ok vamos no sé mucho de guerras por lo tanto no sé si alguien sabe más seguramente alguien que esté viendo esto sabe más de guerra que yo yo sobre reglamentos si los portadores de la bandera está permitido matarlos eso es lo que no sé no sé sé qué reglas viste aunque bueno a veces se quiebran por ejemplo una guerra que yo conozco es no matar a los médicos y bueno vi que cagaban a tiro a los médicos siempre se quiebran se quiebran las reglas pero bueno quería preguntarles por esto tengo que y me encanta porque o sea son 60 fps fijo no se bajan nunca bueno se va a mover las patitas sin que me mueva plis le cagó nuestro líder mira la artillería mierda me encanta los efectos que hacen le volaron las piernas uno de atrás ah bueno le faltan las piernas a todos lo que no sé es si esto es onda y onda el nombre del juego la puta madre ah como carajo era que se llamaba no me sé ah onda te va a en el saga que o sea se te pueden morir un montón de personas y el juego sigue no sé si es así o si muero retorna retorna el último checkpoint porque tengo que tener más cuidado con la bomba no 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 lo sé me lo voy a tomar como si me pudiera morir en un mundo de ese taller o es en serio eso tenía que pasar verdad en serio tienen que ponerle esa música ¿Dónde está? Eh... Señorita Marie Chellon Ah, bueno El soldado Emil Chellon Del 150 Regimiento de Infantería Fue herido por fuego enemigo el 21 de agosto Ha sido capturado por el enemigo Encima es por el... Esperamos que pueda recibir noticias suyas pronto El... El mismo... El mismo... Freddy, nacido en Estados Unidos Se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra Su valentía escondía a un... Mirá que hay que alistarse voluntariamente Un hombre con una sola obsesión Castigar a quienes habían destruido su vida Mierda Creo yo que no hay mayor fuente Donde Freddy dio por fin con el rastro del regimiento Comandado por el varón Bondorf La música 7 de septiembre Van pasando los meses Este... Estaba diciendo Que creo que no hay mayor Fuerza y mayor... O sea, hay una fuerza más peligrosa Que el odio o la venganza Creo, ¿no? La más peligrosa Estadounidense en el ejército francés Acá lo pueden leer Que foto rara Esta cara me parece muy rara Bueno, no importa La batalla de Mairn Ametrallador... Wow Ametralladoras Ametralladoras Y captura de banderas Ok Ahí pueden leer todo Detalles históricos reales, ¿eh? No se han inventado nada O sea, bueno, ¿eh? De alguna... O sea, los personajes Supongo que se lo habrán inventado Pero me estoy refiriendo a la historia O sea, todo esto pasó Incluso peor Más crudo Que lo que están viendo ¡Vamos! Acá están los tiros Ahí de fondo Eh, ¿qué es lo que hacen? Ah, bueno Con los puños nomás, ¿eh? ¿Qué es ese nuevo diario desbloqueado? A ver, a ver Veámoslo, entonces Ya, un momento Hemos pasado otro día andando Hoy hemos oído por primera vez Disparos de cañones No quiero matar a nadie Tengo que dejar de pensar En eso Intentar dormir algo ¿Quién? ¿Este es el que capturaron? Cierto Que habían dicho que lo capturaron O sea, no está muerto Por suerte Hubiera muerto al principio Y me quedaba guau ¡Uh! ¡Granadas! Me parecen globitos Llenos de agua Pero bueno Eh, tengo que hacerlos acá A ver, sí Eh, espera, espera, espera Tengo que subir primero ¿Por qué no sube? ¡Ah! Tengo que tirárselo a la barricada Ok, yo soy un boludo Eh, bueno Eh, creo que la cagué Sí ¿Verdad que hay algo? Hay una bolita ahí abajo Mira un coleccionable A ver, botón dorado De un uniforme francés El gran abrigo azul Horizonte del ejército francés Tenía botones dorados Los botones por no hablar De los característicos Pantalones rojos Causaron problemas En el campo de batalla Pues brillaban al sol Y hacían los soldados Fácilmente visibles ¡Uy, pobres! Sí, me falta un objeto Sí, me están faltando objetos Pero bueno Luego Cuando termine Let's Play en Blink Me pone a buscarlos Insaciablemente Voy a tenerlo más arriba Mejor En serio En serio Me está jodiendo ¿Lo más arriba? ¿Ahí te gusta? Ah, ahí sí Es que ahí tiene que explotar Sí o sí Ah, ahí está ¡Uy! Están muy ocultos los objetos Aunque es fácil Como ir apretando Espacio, espacio, espacio Y ya está Pero bueno Listo Eh, un soldado muerto ¡Uy! Una tumba ¿La puedo ver? No ¡Vamos! Eh, bueno, ahí viene Había escuchado un ruido Me equivoqué Hice TNT Eh, uh TNT está ahí abajo ¡Hay que ir! ¡Vamos! Eh, ¿por qué no baja? Eh, ¿por qué carajo no baja? Ah, tengo que Ya entendí Eh, bueno Tengo que tener cuidado Ya entendí, ya entendí Tengo que tirar la bomba Ahí Debe, me cago Bueno, gente Acá estamos para continuar Eh, pasó como una hora Pero bueno Estamos acá de nuevo Le bajé un poquitito De volumen al juego Porque Este... Vi que se me escucha Un poquitito bajo Un poquitito más Así que bueno Vamos mientras cargue Mientras cargue Vamos Por suerte Tarda en cargar Ah, un ladrillo Ehh Voy a darle la cabeza Hijo de puta Tomá Eh, ¿lo maté? ¿Qué onda? Eh... Oh, le tiró el ladrillo Pero no lo maté O sea, no lo noquíe No lo maté Viste Ladrillo lo mataba A ver Ah, esto es para despistarlo Creo, ¿no? Para herirlo Sí Trabajamos Ahí Vamos a Acá el puente Abajo De un TNT Vamos por abajo A detonar Lo que ya había visto El detonador Acá está Dale Eh, bueno En serio Ah, falta una carga Esperen que quiero explorar Porque a lo mejor Hay algún objeto extra Sí, mirá Mapa Voy a ir apretando Espacio, espacio, espacio Y listo Así lo encuentro Mapa Así el mapa Los soldados no tenían navegadores Eh... Para avanzar por la campiña Contaban solo con una brújula Y un mapa Las tareas de orientación Se reservaban para los oficiales Y los suboficiales Ok Bueno Sí, voy a estar haciendo Espacio, espacio, espacio Para no... Para no perderme los detalles Los objetos Tratar Encima No sé por qué me estaba alejando Viste Si, en realidad tenía que detonarlo ahí Posicionar tus brazos Pelús y musculosos Listo Listo Cagaron fuego Lo que no entiendo Es por qué No me muestra A los enemigos muertos Pero sí a los aliados muertos Viste Cosa de cagarme Eh, bueno Este no sé Si es aliado O enemigo Me cagaría bastante Si sería un... A ver Supongo que tenemos que volver Tenemos que avanzar bien Vamos No creo que encontré nada atrás Así que vamos a avanzar Sí Qué hacer Tira esto ahí Visto Qué hermoso Me encanta Me cagué un poco Cuando el puente se cayó Hay un soldado acá Este creo que sí es alemán Eh Acá hay un ladrillo Eh ¿Y en dónde tengo que usar esto? Allá arriba Hay una pila de madera Eh Hay un puente No puedo subir por acá ¿Verdad? Ah, espera Eh, bueno Encima de una pila de madera Y era una escalera La puta madre Lo vi cuando vi Que estaba ahí Estas dos partes ahí No me sale el nombre De la mierda Las cuerdas ahí Clavadas Dios, qué imbécil Bueno A mí no me di cuenta Suena el teléfono De nuevo En serio Están disparando artillería Vamos Vamos Que están cargando Tengo que esperar Aunque en realidad Creo que lo pude haber logrado Pero bueno Supongo que si muero Simplemente carga el checkpoint Y listo Ahora Vamos Corta, corta, corta Corta, corta Corta, corta Bien Hay un soldado Compañero Francés Eh, no Americano Creo que era No francés Creo que me quedé No, sí Es francés Ya me confundí La puta madre Creo que era un americano Que se listó La fuerza francesa Sí, se me Se me está Eh, a ver Vamos a verlo Porque ya me estoy Desde el momento Estoy diciendo No me dice La concha La carta me ha dejado Muy preocupada El pobre papá Está herido Y ha sido apresado Por los alemanes No sé si sus heridas Son muy graves Ni cómo lo está pasando Me han dicho Que los prisioneros Puedan recibir cartas Mañana mismo Escribo una Ok Ay, me dio hip Bien Ahora tengo que tirar Otra más A ver si me muestra La cruda realidad De cuando lo mate O sea De que ahí Viste Vuela los pedazos A ver Eba Se va a correr En serio No importa Vamos Compañero Eh, bueno Me quedé ahí parado Sin hacer Mirá, ahí está Hijo de puta Me hago una copita Ahí, viste De vino Eh, se escapó Un dirigible Hijo de puta Nos vamos Corre Al granero Ah, no No es un granero Ah, sí Es un granero Uy Bombardearon todo Morteros Creo Eh, sí Va a hacerlo Despacio 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 Y me lo olvidé Dios mío Qué imbécil Eh, espera Esperá Porque hay una escalera Ahí Pero no sé Cómo llegar A la escalera Entonces puedo romper Sí Ah Estrellas de vino Le tiro un vinito Viste Y se lo toma ¿Puedo matarlo? O no A ver Hagamos esto Vamos a tirar Vamos a tirar El vinito Por acá arriba Ahí Ahora él va a ir Esperá que acá hay un objeto Lo vi Lo vi Lo vi brillar Esta qué es Bordado La ropa La ropa de cama Y baño Se valoraba mucho Y a menudo Se personalizaba Con unas iniciales bordadas En contra de lo establecido El bordado no era una labor exclusiva de la mujer Y muchos prisioneros Bordeaban durante su cautiverio Me va a matar Verdad O sea No hay nada Que pueda hacer Sí Me mato Ah Bien Tenía miedo De que no reinicie Desde el checkpoint Pero bueno Ah El objeto Se recupera O sea No lo tengo Que volver a agarrar Hechos históricos No No es Lo veo Entonces No No me deja verlo Pero bueno Supongo que Como no sale ahí Ya una vez que lo agarro Este Da igual O sea Muero Pero no lo tengo que ir A volver a agarrar Ahora entiendo O sea que voy a morir muchas veces Yendo a agarrar Objetos extra Tirar esto por acá En serio Tenía que esperar A que vuelva a su posición Vamos Me gusta como mueven los bracitos Ahí está Vamos al lugar Donde tendríamos que haber ido Originalmente Espera Sí Tenía una duda Vamos ¿Qué es esto? Frutas F1 ¿Qué? Ah ¿Es una paloma? ¿Es una paloma? Próxima pista En Eh Sí Querido Me acabas de dar una pista De algo que ya hice Ok Me dio una pista Sobre algo que ya hice Me señala un punto Que ya fui No No las voy a mirar Las pistas A no ser que esté atascado No las voy a mirar No brilla nada Así que creo que Allá hay algo No hay como un papel Ahí arriba Sí Lo veo ¿Lo puedo tirar o algo? No Sí Esperate Porque O sea Yo quiero agarrar eso Lo voy a agarrar No es que quiero Lo voy a agarrar Sí Está pisando el papel Pero ¿Cómo lo agarro? Quiero agarrarlo ¿Puedo ir y empujarlo? Toma mierda ¿En serio? ¿En serio? Le pegué Y no lo maté ¿Reali? ¿Reali? O sea Le pegué Y no 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 Bueno ¿Y cómo hago Para agarrar el papel? Pregunto ¿No? Pregunta inocente ¿Cómo hago Para agarrar el papel? ¿Cómo hago Don Dios ¿En serio? Sí Sí Me falta entender un poco todavía esto Porque quiero agarrar el papel O lo que sea Pero para agarrarlo Tengo que sacarme Sacarme al guardia encima ¿Y cómo hago para sacarme al guardia? Si está parado justo en lo que quiero agarrar ¿Qué hago? Voy Apreto espacio Espacio Ah ¿Lo agarré? ¿En serio? ¿Lo pude agarrar? Never forget Nunca olvides Un logro Che Quería ver el objeto En serio No lo puedo ver Cambiar de pestaña Ah Acá están Dios Tengo que cambiar de pestaña No Cárate de un soldado alemán Queridos padres Estoy bien Y hace un Y hace un buen tiempo Espero que todo vaya bien Por Bad Duckerheim Progresamos con rapidez Y pronto estaremos en París ¿Qué queréis que os lleve Como recuerdo Vuestro hijo? ¡Kuntor! ¡Kuntor! No sé cómo carajo se dice ¡Kuntor! Sale un hombre ahí ¡Kuntor! Bueno, vamos Ya está Sí, era tan fácil Como una sola muerte Y me tiraba encima Y agarraba el objeto Pero bueno Yo siempre me complico la vida Como un boludo Ya Vamos a agarrar esto Y ahora viene la parte chistosa Donde no sé Qué es lo que tengo que hacer Hola ¿En serio? A este lo puedo noquear Pero al otro no ¿Really? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer Le pegué y no le hice nada Es que fue así Le pegué y no le hice nada Al otro Le pegué y no le hice nada Pero a este le pego y lo noqueo Y me quedo ¿Por qué a uno lo noqueo Y al otro no? ¿Viste? No entiendo la verdad Mirá Este lo noqueo Pero si vengo a pegarle a este Este me mata Miren Eh Eh Bueno Sí Parece que La culpa fue mía No No del juego O sea Sí los puedo noquear En realidad no los mato Los noqueo Por lo que estoy viendo Les quebraba el cuello ¿Viste? Mierda Tú también salías en el trailer Con el apoyo de las fuerzas británicas El plan alemán fracasó El frente se replegó hacia el norte Y con la llegada del invierno Se paralizó Los soldados se refugiaban En un vasto laberinto De trincheras y túneles Que se convertirían en imagen indeleble De la gran guerra El regimiento de Carl Se retiró a las afueras De Neve Chappell El mismo campamento Donde Emil Se encontraba prisionero Lo que es el destino Bueno ¿Cómo vibran? Este tiemblo Acá está el hijo de puta Este En serio Me está ordenando Que le traiga comida En campamento alemán Nueva Chepil Nueva Capil No sé Tengo Sí, tengo un sartén Qué hijo de puta Encima con los grilletes En los pies Qué hijos de mil puta Sí, le tengo que traer comida Oh, el perrito Eh, bueno Uno me dice que le traiga comida Y este me dice que le dé comida Al perro, ¿eh? 6 millones de prisioneros de guerra Cartas Acá lo pueden leer todos Datos de reales La batalla de Noob Chappell Chappell Mmm Los Los ¿Qué hice? Garhual Rifles Barro Explosivos O sea, acá te dice Además del armamento O sea, de la cosa armamentística Te dice también Cómo la pasaron los soldados Y Obstáculos que tenían Que parecen un boludo ese Pero en realidad dificultaron mucho Las cosas Espera, ¿tengo un diario? Ah, sí, mirá, diarios He estado a punto de atraparlos Y él, no sé Por suerte Por suerte las tropas no han ocupado la granja Me he escondido en el sótano con Víctor ¿Qué va a pasar? Uy, la puta madre O sea, van pasando un montón de cosas al mismo tiempo No me arrepiento de haberlo comprado Sin duda Y apenas voy unos minutos Creo que ni una hora voy jugando El perrito del trailer Va, no sé si es el del trailer O en la cocina Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ajá, agua y fuego Igual salchichas Me dice Acá hay alguna foto Marco de foto Eh, bueno Yo ahí veo una foto En un marco de foto Aunque la fotografía no estaba generalizada Muchos soldados se retrataban Antes de partir en la guerra Las copias se revelaban en papel fotográfico Aplegados a un soporte duro Para evitar los rasguños Algunas fotos se imprimían directamente Como postales Sobre todo Las de los grupos de reclutas Bien ¿Tocó cómo era? Ah, sí, tocó cómo era el... ¿Y qué pasó? ¡Ah! ¡Mirá! Dije, me van a hacer autobowling Alto bowling Me pregunta por ella Querido papá Vivimos en un clima de incertidumbre Los alemanes usan a la gente de San Miel Como escudo humano Contra los bombardeos franceses Ay, qué hijo de puta Espero que los alemanes te traten bien Y que tu herida esté curada Tu nieto te manda besos Te envío una foto suya Todo, mi amor Escribe pronto, por favor Eh, qué pasó Espero que no haga una boludez el otro, eh Tengo que mandar el apretador Vamos Hacer la comida para el desgraciado Si pudiera escupirle, mirá, le escupiría Si tuviera la opción Eh, ahí me estás pidiendo la comida, grito Che, pero ¿qué te voy a hacer? Ah, primero te voy a... Ay, Dios, qué imbécil Eh, ¿qué? ¿En serio? Ah, Dios Ahí está el agua Y se puede que con esto Largo las salchichas, ¿verdad? O los chorizos, lo que sea Eh, bué Me cago en la puta madre Ah, hiervo el agua Y luego echo el... Que imbécil, Dios Listo ¿No puedo escupirlo? ¿En serio tuve que arrastrar la olla hasta allá? Eh, hay que ser un poco hijos de puta Para hacerme arrastrar Eh, sí, me la hacen arrastrar Uy, la artillería Eh Ah, pensé que era de ellos Es francesa, ¿no? Uy Eh, me morí Ah, no, no, no Ah, me tuve que haber ocultado, Dios O sea, que el juego es lineal No me puedo morir Bueno, me voy a morir No me puedo No es así como que influye Ah, esto sí tiene que pasar Oh, esto también estaba en el trailer El perrito El perrito Ah, cierto Lo de alternar con el perro Que ve las opciones antes ¿Se acuerdan que me spoileé ahí como un desgraciado? Sí Ah, no tenés la culpa de Que dueños te tocaron, perrito Vamos ¿Volieron todos? Wow Se fue en el dirigible Oh, está con el hijo de puta ese Ah, está con el hijo de puta Falta la palanga Uy, está con el hijo Allá arriba hay una flecha Voy a tener que subir No creo Ay, la música me pone re triste La puta madre Ah, ya hay una cosa en el árbol Vamos a tirarla Ahí está El perro la puede... Ah, sí, sí, sí Bien, bien, bien Que... Voy a tener que pensar un poco más A partir de ahora, parece Eh, sí, pasa Eh, ¿por qué te quedaste trabado? Ah, me asusté A verlo Ahí está Pensé que era un sable Pero no era la palanquita Ah, no Es un sable que voy a usar como palanca Genius Ahí está Vamos Tenemos los grilletes todavía Me encanta el... Todo, o sea Me refiero al... No me sale la palabra La puta madre El diseño artístico ahí Que parece en 2D Pero me olvido que es en 2D Veo todo el fondo ahí Dios Ay, no Me van a hacer... Si es que en realidad es muy fácil Pero yo me complico Eh, ¿por qué no podés subir? Perrito Eh... Perrito, podés subir Eh, no podés pasar por ahí Ah, ok Ah, ¿puedo entrar acá? Ah, sí, sí, sí Está bien Ah, chung Ah, chung Oh, my God Eso lo escuché en el Call of Duty En un nivel Que tal Hablaron y decían Ah, chung Bien, listo Ahora sí puedo pasar Ahí está Vamos, perrito Yo me subo acá con vos ¿Puedo? Sí Bien, vamos juntos Mi fiel amigo Espero que no le pase nada Al pobre perro Porque voy a llorar como un desgraciado Mirá Igual estoy muy atento a los spoilers Así que si me intentan spoilear Cagaron, eh Porque estoy muy atento a leer Aunque él, eh Desgraciadamente la gente que me Eh, bueno, el perro apareció Desgraciadamente la gente que me spoilea Eh, siempre son gente con la que yo tengo mínima confianza Y obviamente la pierdo toda una vez que me cagan un juego Pero Siempre pasa lo mismo Me recibo spoilers de la gente que menos me espero recibirlos ¿Qué pasó? Ah, sí, pero esperá, quiero ver qué hay acá ¿El perro puede ir? ¿Ahora qué es el 4? ¿No puedo usar el perro? O sea, aprieto alt Pero el perro no lo puedo mover, eh No, no puedo Sigue camando ¿Es que pasó? Eh, bueno, ¿lo hice acaricia? Good doggy Bueno, lo acaricié sin querer Y me di un logro Acción completada Buen perro ¿Cuántos logros hay? Sé que hay acciones Uplay también ¿Ves? Bueno, acá estamos Eh, a ver ¿Cómo era? No, Steam no ¿Cómo se abre la interfaz de Uplay? Ah, ahí está Alt F3 Eh, no Shift F3 Bien, acá está Este es mi Coso de Uplay Arche Acciones Ay, no, 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 no Creo que me estoy comiendo spoilers Al leer las acciones Mejor no leo una mierda Mejor no leo una mierda Che, pero ¿por qué hay casuchas de perros? Estas Estas Que a mí me parece Creo y creo Digo Que creo Que el perro podría entrar Y yo podría encontrar objetos secretos Creo, no sé Sí, ¿viste? Ahí sale uno Pero ¿por qué acá no? ¿Por qué acá no sale uno? Pero acá sí No entiendo Mirá que trato de entender, eh Uno Eh, ¿para dónde fue? Eh, ¿para dónde fue el perro? Uy Bueno Me morí Ok Si esto explota Y se va a la mierda Eh, bien Ahora no Ni siquiera me deja alternar Con el perro ahora ¿Y qué hago acá? Si esto puede subo Todo la mierda Sí, pero ahí hay algo Que quiero agarrar ¿No hay algún objeto Que pueda arrojar O algo así? Sí, mira, acá hay algo Ah, no, es uno Ay, me cagaron de una manera Objetos del concurso de historias Valiant Tensor de cordones Elaborado por el cabo Lucien Eh, de Furnamelt De Furnamete No sé Bisabuelo de Benoit Tiedres A partir de una Funda de cartuchos Derretida Wow Lucien sirvió como electricista En una división Que dirigía los focos reflectores Iluminando la posición del enemigo Muchas gracias Y enhorabuena A nuestro ganador Benoit Eh, sí, querido Pero a mí me gustaría No me quiero ir Quiero Agarrar la cosa que está ahí Pero cómo lo agarro Si tocó eso Voló a la mierda Tocó eso Voló a la mierda ¿Qué hago entonces? Y ahora no puedo alterar Eh, sí, apretar el botón de Windows Y minimizar el juego Dios, qué imbécil Eh, sí, esperen Su ratito No, es que ni siquiera puedo decir Esperen su ratito Porque no tengo nada Para tirar Es la puta madre Eh, quiero agarrar Ese coleccionable Que está ahí Ah, esperá Que creo que se puede acceder Por el otro lado Yo estoy tratando de acceder Por acá Y creo que se puede acceder Por el otro lado, eh Porque vi un espacio ahí Sí, mirá Hay una escalera, Dios Vamos Como les dije Me complico la vida Uy, está todo hecho mierda Me encanta todo La puta madre ¿Qué encontraste? Eh Oh, un hueso Dámelo Es mío, perro Vamos Tengo que estar muy atento Al entorno Por lo que estoy viendo Vamos Encima lo volvió a agarrar El huesito Vamos Ahí está Listo Crucifijo La mayoría de soldados Creían Dios Y algo Y sí, viste Sí, no Ya, directamente Y algunos llevaban símbolos De su religión El ministerio de guerra Debía atender la cuestión religiosa Y realizaba en el frente Ceremonías para diversas creencias Sacerdotes, pastores y rabinos Ofrecían ayuda y consuelo a los soldados Se distribuyó a los militares musulmanes De las colonias En batallones separados Por motivos prácticos Y también Se respetó su fe Se suministraba comida permitida Por su tradición Así como oficios Fúnebres musulmanes O sea Se respetaban las creencias Seas cuáles sean No Sean cuáles sean Sí Que si no Uno se puede volver loco Sinceramente Si no se ciña Alguna religión Que Eh, ¿qué pasó? ¿Otra cosa encontró? Ah, no No hay nada ¿Qué encontraste, querido? No hay nada Eh, sí Creo que voy a tener que usar el hueso Más dámelo un ratito No sé si tu hueso Tú lo voy a poder devolverle Después de que pase Lo que creo que va a pasar Eh, no Yo no tengo más tu huesito, querido Perdóname ¿Puedo escavar ahí? Ah, no Yo tengo que escavar No, no Espera, espera Espera Porque acá hay algo ¿No puedo escavar acá? Que hay como un pocito No, no puedo No Encima con un cucharón Yo pensé que era un sartén Pero no Es un cucharón Espera, espera Espera Porque hay un objeto ahí arriba Y yo lo quiero agarrar No sé si puedo pasar por abajo Pero bueno Quiero venir por el perro Viene el perro Lo bueno es que respawne ahí Y no corre peligro Acá conmigo Un reloj Ah, no Una brújula Adiós Estoy más ciego Los soldados usaban la brújula Para orientarse en campo abierto Se utilizaba con el mapa Las oficiales y suboficiales Se encargaban de las tareas de orientación Y transmitían las instrucciones A los soldados Creo que quiero ir por abajo Voy por abajo No, no puedo ir por abajo Ah, my goodness Bueno, no necesito ir por arriba Así que vamos por abajo Me pregunto si puedo ir por abajo Sin volar en pedazo Sí, puedo Ok Vamos Listo Uy La longaniza Uy, se fue corriendo a comer Hijo de puta Eh, ay, no No, la puta madre Eh, ay, no Qué hijo de puta No, no No pueden ser tan forros No lo voy a soltar, eh Minutos antes Al otro lado de frente Ay, qué hijos de puta Las británicas continuaron atacando a Neve Chabelle Su próximo objetivo Qué hijos de mil puta De recuperar por Parthur Ni siquiera estoy dando a huele a lo que están diciendo Me quedó la imagen del pobre perro gritando Me hizo acordar al, 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 el, The Walking Dead La temporada 2 El perro ese del campo Ay, Dios Sí, no seguía hablando Porque directamente estoy spoileando Ya, vamos Entro como está, Chuan ¡Vamooos! Uh, se están muriendo todos ¡Beeh! Encima En vez de esperar a que termine de De tirar el coso ¡Ay! Mira, por qué no se ponen todos atrás Se cubren ¡Te amamos! Eh, me van a dar Ah, no Era una carga nomás ¿Pasa? ¡Ala! ¡Beeh! ¡La concha de la lora, Dios! Me hace todo de nuevo, ¿verdad? Ah, no Pone el coso de alambre Me está avisando ¡Corta, corta, corta, corta! Esperemos que termine la ráfaga ¡Listo! ¡Vamos, soldados! Es que no importa el rayo Que vos estás viendo de ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! Me olvido que es una Cuando vas Y otra cuando estás ahí Estoy diciendo Que no le tenés que dar bola A la trayectoria Sino A la A los cosos amarillos ¡Dios! Encima cancelé el ¡Ay! Bueno ¡Ay, sí! Estoy un poquito Amor Tengo que darle bola a los impactos No al rayo O sea A la trayectoria que te muestra Sino a los rayitos que salen ¡Ahí está! Ahí está ¡Vamos! ¡T啥 recarga! ¡Jajaja! ¿Cómo hablo? Busca el TNT ¿Cómo hablo? 1, 2, 3 Ah, le tengo que dar las cargas, ¿verdad? Esperá que quiero investigar ¿Qué hago? ¿Te doy...? ¿Te tiro el TNT? No entiendo qué tengo que hacer ¿Te lo tiro? ¡Ah! Le tengo que tirar 3 ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Dios! Ya entendí, ya entendí Estoy mucho con Dios, Dios, te voy a decir Dios Ya entendí ¿Qué? ¿Te acabo de tirar uno, querido? ¡Ah! Es en orden Por eso, ahí no vi No es que me está diciendo 1, 2, 3 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te canta? Ah Ajá, ya entendí Que tengan 2 cargas La del medio tiene que tener... La primera tiene que tener 2 La del medio 2 Y la de... Eh, la de la derecha 3 Eh, la... ¡Ay, Dios! Bueno, ya me entiendo, la puta madre Yo me entiendo lo que quiero decir Eh, ¿qué? ¿Te lo acabo de...? Bueno, me equivoqué ahora Please Yo me entiendo lo que quise Eh, te lo... Espera, esta es la de 4, ¿verdad? Sí, la de 3 está arriba ¡Maygune, eh! ¿Cómo estoy hoy, eh? ¿Cómo estoy hoy? Bastaba con mirar el dibujito a la cajita Listo ¿Cómo baila? Vamos a detonarla Eh, no, esto no es para detonar Esto ¡Vamos! Listo Lo que no puedo ver muy bien Son los checkpoints No... No le estoy dando bola Igual había dicho Me había avisado sobre los checkpoints ¿Esto lo puedo agarrar? Sí Sí, mirá, casi me lo pierdo El cuchillo kurki Ah, no, kukuri El cuchillo kukuri Lo usaban los burkas ¡Ah! Esto estaban las malduinas también La unidad británica Formada por tropas coloniales de la India Eh, esta arma nepalí Era muy común Y se convirtió en símbolo De las fuerzas del imperio Tenía una pesada y gruesa hoja curva Diseñada para golpear Sí, no me acuerdo Que había leído de las malvinas Que se... Había un rumor Aunque en realidad Creo que es más una realidad Que un rumor Que los burkas tuvieron participación ¡Ah! Ahí está el perrito Ah, y encima lo estoy viendo Desde otra perspectiva La puta madre Eh, ¿puedo ayudar? Eh, ¿por qué se mueve ahí Sin hacer nada? En serio se me buggeó, ¿verdad? Sí, se me buggeó Vamos, vamos, vamos ¡No, no, no, no! ¡No me cae! ¡Ay, Dios! Eh, sí Si el juego no se hubiera buggeado Y yo me hubiera quedado caminando En la nada misma No hubiera tenido que ver Lo que tuve que ver La puta madre El juego de mierda Se buggeó Soluciones Lobisoft Por favor Saquen un parche ¡Espacio! ¿En serio llegó tan rápido? Hizo eso ¿En serio llegó tan rápido? ¡Ay, la puta madre! Se salvó y me da Me da tristeza igual Me puede cortar los brilletes F1 Eh Oh, gracias, eh Gran pista me acabas de dar Gracias, mon emil Tu regno Él está buscando El dirigible Donde estaba justo él Entre los interminables Ataques y contraataques Freddy y Emil Dieron con el esquivo varón Y su regimiento En Ipre Bien, 22 de abril De 1915 Vamos El 22 de abril De 1915 Los alemanes usaron Por primera vez El gas cloro ¡Qué hijos de puta! Ah, el perro puede ir agachado, ¿no? ¿Puede ir agachado el perro? Ah, sí, ahí está Espongo Tenía que apretar uno Qué hijos de puta Listo Mierda Todos los soldados muertos Nuevo diario, a ver Bueno, acá La batalla de Ipre Primer ataque con gas Bombarderos en Zeppelin Los perros de guerra Eh, bien Ahora quiero ver los diarios Eh, los diarios Los diarios Ah, desde acá no se ven Acá se ven los objetos Y los hechos históricos Acá se ven los diarios Menudo día Hoy me ha salvado la vida dos veces Primero un soldado americano Y luego un perro Pero al fin soy libre He visto a Carl Antes del bombardeo Espero que salga vivo Voy a intentar buscarlo Estoy camino de Bélgica Donde este maldito regimiento Está estacionado Al menos no estoy solo He conocido a un granjero Francés Muy simpático Llamado Emil No habla mucho Pero si he entendido bien Su yermo es alem Su yerno es alemán Menuda locura No hay un solo día Que no sueñe contigo Debo que se refiere a su esposa No sé si habrá muerto o no Si está tan enojado Debo que sí Eh, por fin encontró a Emil Justo antes de que empezaran a volar De que empezasen a volar Los proyectiles Espero que haya esquivado las bombas La carta que me enseñó Me alegró el corazón Mary está bien Y Victor está creciendo Eso es lo único que importa Y ella Bueno, no dijo nada más Bien Creo que lo voy a dejar hasta acá Si ahí dice guardar Si lo voy a dejar hasta acá Gente Seguramente a la noche Grabe más Porque tengo ganas De seguir viciándome esto Así que bueno Muchísimas gracias por ver Veré si Intento reanudar Otros let's plays Porque Si no Este me va a enviciar Y no voy a reanudar Nada Y voy a enviciar Si es que igualmente Lo voy a hacer Pero bueno Muchas gracias por ver Y nos estaremos viendo En el próximo video Chau chau Ay que hermoso Chau Chau